Con la ayuda de algunos miembros de la Mesa de Diversidad Sexual de Sonzón, la comunidad LGTBI de Antioquia entregó algunas ayudas en alimento a ciudadanos del municipio de Sonzón. Las muestras de solidaridad en el municipio de Sonzón continúan, en esta ocasión el foco de la comunidad LGTBI de Sonzón, quienes en un porcentaje importante viven de la informalidad. Vemos la necesidad de la población LGTBI, los gritos de llamado que necesitan apoyo dentro de todas las instituciones que nos rodean a nivel del oriente. Decidimos juntarnos y tomar la iniciativa de que vamos a ayudar a la población LGTBI y comenzamos a hacer unas grandes gestiones, las cuales nos articulamos varios colectivos del oriente antioqueño y logramos llegar con estas grandes ayudas a toda la población diversa del oriente. Y en el transcurso de toda esta semana empezaremos a, hoy es el primer municipio que visitamos. Un poco identificando cuáles son las necesidades y las vulneraciones que hay, vulnerabilidades que hay de esta población a partir de la pandemia. Entonces no, es un ejercicio que aquí en Sonzón sabemos que teníamos que llegar, como llegamos a otros municipios y para nosotros es muy grato encontrar también unos líderes acá en el territorio que nos ayudan también a encontrar esas personas que tienen la necesidad y que nos ayudan también a la entrega de estas pequeñas ayudas. Las personas a las cuales se le entregó estas ayudas ya estaban identificadas por la Mesa de Diversidad Sexual y de Género del municipio. En este momento de pandemia estamos vulnerables más que todo por la parte económica, ¿cierto? Porque la gran mayoría viven de la informalidad o del rebusque, entonces digamos que con todo esto de la cuarentena pues sí nos hemos visto como afectados bastante. Y gracias como a ese aporte que están haciendo estas entidades hemos podido minimizar un poco como ese impacto que ha tenido frente a la comunidad LGTBIQ. Bares, sector comercio, bueno peluquerías, diferentes como áreas de trabajo que se pararon y que eran básicamente pues como la entrada económica para muchas de estas personas. Es allí donde hemos puesto el énfasis, ¿cierto? En esas personas que se han quedado sin trabajo de manera temporal o que digamos en su núcleo familiar se han visto afectados directamente por el COVID. La población LGTBIQ, especialmente la población trans, ha sido muy discriminada en el ámbito laboral. Estamos apuntándole mucho al trabajo desde parte de la Gobernación de Antioquia también con el proyecto y programa Región Arcoiris a la empleabilidad de la población LGTBIQ. Por eso invitamos al municipio de Sonzón a que comencemos con estos programas de visibilización a la población y que sea uno de los municipios prioneros en tener el sello Región Arcoiris de la Gobernación de Antioquia. Próximamente 19 ayudas alimentarias se entregarán en Sonzón a la comunidad LGTBI por parte de la Gobernación.